Dando cumplimiento a los acuerdos de la última visita en el mes de abril a la empresa electroquímica de Saguala Grande, el comandante de la revolución se interesó por el proceso de entrega de tierras a familias de los trabajadores de esta fábrica para la producción de alimentos. Se chequeó además el proceso productivo de la empresa Saguera, hoy con una cobertura de cloro de 45 días, de 60 que es lo establecido, a causa de los atrasos en la transportación de algunas materias primas. De igual forma se pasó revista al cronograma de exportación y de sustitución de componentes y piezas de repuesto para mantener la vitalidad de la electroquímica. Poco después, el también viceprimer ministro se interesó por el comportamiento del programa de producción local de materiales para la construcción. De 189 renglones de la nomenclatura nacional, la provincia produce 89 para un 45%, por lo que se mantiene el incumplimiento en el programa de construcción de viviendas con las principales deudas en las viviendas para las mujeres con tres hijos y más para los afectados por eventos climatológicos y las células básicas otorgadas. Para la empresa de materiales de la construcción de la provincia, hoy es una prioridad el incremento de la producción de arcilla roja y la construcción de hornos en serie, cercanos a los yacimientos para garantizar la estabilidad del flujo productivo. Elevar las capacidades productivas de los materiales locales, aprovechar las alianzas con la Universidad Central Malta Abreu de las Villas y buscar soluciones prácticas para impulsar el programa de la vivienda, fue el llamado del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, en este encuentro. En Villa Clara, Belkis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.